Continúan las protestas en Nairobi. La oposición keniana volvió hoy a las calles de la capital para protestar contra las autoridades electorales a quienes acusan de haber pactado ya con el gobierno el amaño de las elecciones presidenciales de 2017. El ex primer ministro y líder opositor Raila Odinga participó en la manifestación organizada por la Coalición para la Reforma y la democracia y que se desarrolló de forma pacífica y sin incidentes. La oposición acusa al presidente de la Comisión Electoral, Isaac Hassan, de apoyar al presidente del país, Ujuru Keniata, y de haberse confabulado con la alianza gobernante para amañar las elecciones como a su juicio hicieron en 2013. Aquel año la coalición de Keniata venció con algo más del 50% de los votos, lo justo para no tener que ir a una segunda vuelta. Unos comicios mayoritariamente pacíficos que hicieron olvidar la ola de violencia postelectoral de 2008 en la que más de 1.200 personas perdieron la vida.